Nadie puede pedirle al otro que haga algo que él no quiere hacer y tiene todas las condiciones y posibilidades. Mucha gente cree que uno puede ir y pedirle al otro, hace esto, hace lo otro, pero yo no estoy para nada dispuesto a hacer, ni siquiera sé hacerlo, ni siquiera sé por qué lo estoy pidiendo, no tengo autoridad. Y esto hay que solucionarlo, porque un ejemplo clave de esto es el mundo. Lo que nos está pasando con este mundo. Se está pronosticando que para el 2050 hayamos ya destruido el mundo. ¿Por qué? Porque lo estamos contaminando tanto. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema? Y bueno, estaba hablando con un ejecutivo aquí en Pittsburgh y me dice, no, bueno, pero vos no entendés. Digo, sí, porque tenemos que empezar a cuidar más el planeta, tenemos que realmente cuidarlo. Y este gobierno está manejando eso. No, no, pero esto es política. ¿Por qué China no hace nada? ¿Por qué India no hace nada? Yo no sé si China o India no hacen nada. Escucho noticias, todo, que en teoría no hacen nada. Pero vamos a destruir el mundo porque no sabemos bien. ¿Has tomado un viaje y te has ido a China a ver si están naciendo en India? Yo no sé, pero no voy a utilizar mi tiempo para eso. Tenemos que trabajar juntos en esto. Tenemos que ver cuáles son los elementos que cada uno de nosotros podemos hacer para salvar este mundo. Este mundo que nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos, ellos lo van a querer disfrutar. Pero si seguimos a este ritmo y si creemos que una negociación tiene que ser, bueno, que ellos cedan primero, que ellos me muestren primero, estamos totalmente equivocados. En la forma, en la correcta forma para generar conflictos. Voy a hacerlo primero, yo a hacerlo primero. Eso está mal. Los digo, los quiero compartir porque parece imposible que nos pongamos de acuerdo. Exactamente. Va a ser imposible. Estados Unidos ya empezó. Tiene que seguir. No hay que detener y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar todos. Todos, todos y cada país, cada uno, cada persona me estás escuchando. Tienes que fijarte qué podemos hacer. No envidiar y decir y decir del otro. Porque todos envidiamos y hablamos de la economía del otro. Pero, ¿qué va a pasar cuando el planeta desaparezca? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a preocupar por la economía? Nadie. Nadie se va a preocupar. Déjame te cuento una historia. Cuando yo era chico, vivía en Córdoba, Argentina. Y con mis hermanos estábamos en las sierras de Córdoba. Teníamos una casa al frente del río. Entonces, cruzábamos el río y nos íbamos a los montes. Nos íbamos, caminábamos por todos lados. Pero nos íbamos cuatro, seis horas. ¿Y sabés qué hacíamos cuando teníamos sed? Porque vos estabas en verano, ¿no es cierto? 40 grados de calor. En el medio, vas a tener sed. Íbamos al río y tomamos agua. ¿No es cierto? Buscábamos que haya corriente, que el agua no esté estancada y tomábamos agua. Perfecto. Y nunca nos pasó nada. Hoy en día, no podés hacer eso. Hoy en día, estamos contaminando nuestras aguas. Estamos contaminando todo. Pero tenemos que empezar. Y no podemos seguir diciendo, no, 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 no. Creyendo. Hace, estamos hablando de hace 20, 30 años. O sea, dale otros 30 años. Y al ritmo que vamos, nos vamos a destruir nosotros mismos. Por eso, la forma de negociar esto es mostrar cuál es nuestra predisposición, cómo lo vamos a hacer y qué estamos haciendo. Eso va a generar que la contraparte se siente a la mesa. Nadie se puede sentar a la mesa hasta que el otro diga, nosotros estamos haciendo esto y el otro. Y si te hace falta, podés buscar ayuda en la prensa. Podés buscar un montón de otros elementos que podés trabajar, que podés hacer para generar ese cambio. Pero no podemos pretender que el otro haga algo que nosotros no estamos dispuestos y tendríamos que hacerlo. Porque si yo pretendo que vos hagas algo porque yo soy tu jefe y yo te estoy pagando por algo. Yo no es que pretenda que vos hagas algo, yo te estoy pagando. Hay una negociación totalmente distinta. Hay un contrato ahí. Pero si por ambas voluntades sabemos que estamos ambos destruyendo el mundo, lo estamos contaminando, lo estamos haciendo, no importa quién contamina más. Lo importante es que empecemos, que empecemos a trabajar, que empecemos a ver cómo, qué es lo que yo puedo hacer para que mejore. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Primero, siempre estar pendiente de que, tratar de comprender el problema. ¿Cuál es el problema acá? La necesidad, lo cierto, es que necesitamos un planeta. Y el problema es que lo estamos destruyendo. ¿Y cuál es el dolor? ¿El dolor, realmente el dolor es la parte económica? ¿Realmente creemos que cuando tengamos muchas riquezas vamos a poder solucionar algo que va a ser irreversible? Y que nos va a costar todas las riquezas que hemos juntado. Entonces, hay que darse cuenta que el comprender que la etapa número uno en toda negociación es clara. Que estamos errando olea acá. Estamos tratando de que el otro haga algo que yo no quiero y no hagamos eso. Nos demos cuenta que la necesidad es salvar el planeta. El problema es que lo estamos contaminando demasiado acelerado. Tenemos que desacelerarnos, tenemos que ver y cada uno de nosotros tenemos que estudiar. No podemos pedirle únicamente a los políticos. No podemos pedirle al político algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo tengo que empezar a manejar menos, tengo que empezar a, bueno, el tema del reciclado de la basura. Tengo que empezar a construir, tengo que usar menos aerosoles. Tengo que empezar a construir todo eso. Esa es la parte número uno de toda negociación. Es que comprenda la etapa uno. Entonces, voy a poder llegar a la parte de planear, a la etapa dos. En la parte dos es donde yo voy a poder hacer una propuesta, pero una propuesta que tenga sentido. Porque si yo te digo algo que yo no estoy dispuesto a hacer, para vos no tiene sentido. Ni siquiera para mí tiene sentido. Yo no creo, no lo estoy haciendo. Entonces, tengo que hacer una propuesta buena. Es el paso número tres en toda negociación. Hacer una propuesta para escuchar, para hacer esa interacción. Y esa propuesta, ¿qué es lo que hace esa propuesta? Esa propuesta justamente está atacando el dolor. El dolor es que no vamos a tener planeta para el 2050. Ese es el dolor que tenemos que ver. Entonces, veamos ese dolor. Entonces, esa propuesta es que ataque el dolor. Porque el dolor hay que descubrirlo. Y si no lo tiene, tenemos que ver que de ahí voy a pedir. Tengo que pedir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Para que ambas partes empecemos a decir, bueno, vos haces esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero nos pidamos mutuamente. El pedir es bueno. Tenemos que aprender a pedir. Si no, ¿qué va a pasar? No vamos a pedir, yo no pido, vos no pedís. Entonces, y así avanzamos y en el 2050 perdimos el mundo, perdimos el planeta, perdimos esto. Y después, ¿y después qué hacemos? Entonces, hay que pedir, hay que ser claro. Después del pedir, el paso número cinco en toda negociación es realmente entender los resultados. ¿Qué va a pasar? Si todos empezamos a cuidar el mundo, nuestros hijos van a disfrutar del mundo. Si todos empezamos a cuidar el mundo, nuestros hijos van a poder ver árboles. Nosotros van a poder ver plantas, van a poder ver animales. Estamos eliminando todas las especies. Entonces, tenemos que ver los resultados, tenemos que mostrar, tenemos que mostrarte. Yo te muestro cómo la acción que estemos tomando va a generar, nos va a ayudar a ambos a lograr eso. El no arreglo. ¿Cuál es la consecuencia de que no tengamos arreglos? ¿Cuál es la consecuencia de que China, Estados Unidos e India no se pongan de acuerdo? ¿Vamos a seguir destruyendo el mundo por la única razón de que los políticos que vienen no van a poder hacer nada? Entonces, veamos ese no arreglo. Veamos ese miedo que nos da de destruir el mundo. ¿Qué es una lástima? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ni siquiera hay dinero físico ya. Esto es todo a través de los computadores. ¿Las computadoras van a manejar el mundo? ¿La inteligencia artificial? No van a hacer nada con el dinero. No nos va a interesar el dinero. Salvemos primero el mundo. Y de ahí veamos. ¿Cuál es la... Vamos a escribir tu victoria. Vamos a poder decirle a China, mira qué hermoso país que tienes. Mira qué hermosas ciudades. Mira qué lindo que se ve ahora total tono descontaminado. Mira qué lindo que se ve que salís de esta ciudad y no tenés dolores pulmonares. ¿No? No tenés que andar con máscara. Por la contaminación, no por el COVID, por la contaminación. O en India, o aquí en Estados Unidos, en muchas ciudades, el aire esto no se ve. Yo vivo a 30 minutos de Pittsburgh, pero se ve esa contaminación en Pittsburgh. Y Pittsburgh es una ciudad que se contaminó mucho durante la época del acero. Y han trabajado extraordinariamente en limpiarla y en ordenar y esto y lo otro. Y se está salvando muchas partes de ríos, de esto y lo otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Se están salvando, se están reordenando, se están... Eso. Y escribir la victoria de tu contraparte porque si ambos salvamos el planeta, todos van a estar más felices. Todos van a estar más contentos. Esa es la... La felicidad es realmente el fin más importante del ser humano. Entonces, busquemos eso, pero no pidamos a alguien que haga algo que no lo está haciendo. Y el ejemplo este que nos sirve es clave para que podamos mejorar como seres humanos, como negociadores, como gente que quiere vivir en una comunidad. Los invito. Si te gustó, te invito a que veas otros videos sobre cómo negociar, cómo plantear, cómo plantear tu problema, cómo plantear tu necesidad, cómo trabajar, cómo descubrir, cómo utilizar empatía. Estos videos los puedes ver ya mismo acá, que es más de 700 videos. Y en mi libro te explico estos 7 pasos. Te los explico bien, que te va a ayudar a poder negociar y renegociar acuerdos para que a ambos les convenga. Nos estamos viendo ya mismo a ver otro video.